Estamos con Ezequiel, él es un argentino que hace dos años está viajando en esta bicicleta que ustedes ven en este momento, pero no solo, como pueden ver, lo hace con Mancha, su fiel amigo, podríamos decir. Bueno, Ezequiel, contame por qué has emprendido este viaje desde Ecuador hasta Mendoza, hasta este momento, digamos. Así es, bueno, un gusto, muchas gracias por la nota. Yo viajo con él ya hace dos años, salí de Ecuador, es Ecuador, Perú, Bolivia, y bueno, llegué acá a la ciudad de Mendoza, me han tratado de maravilla y salí justo en bici porque es un medio económico y saludable y bueno, que te permite, por medio de tu estado físico, bueno, recobrar mucho. ¿Por qué con Mancha? ¿Por qué con este compañero que has elegido para el viaje? Porque dos años antes lo había rescatado en la ciudad de Quito, que es la capital de Ecuador y cuando decidí hacer este viaje, bueno, dije, vamos, porque no hay nadie acá para que te cuide, así que ahí decidí llevármelo y bueno, sin tiempo de retorno. ¿Y cómo la vas llevando con él en el día a día, en las diferentes ciudades? Porque imagino que también pueden surgir algunos inconvenientes y problemas. Bueno, hasta ahora va todo muy bien, de maravilla, parece raro, son dos años, pero no hemos tenido ningún inconveniente, nos han tratado muy bien, nos hemos recibido siempre con los brazos abiertos. El día a día con él es maravilloso porque a pesar de que este es un día muy cansado y frustrado tal vez, lo ves a él que está muy feliz y eso te alegra el corazón también. Ahora lo vemos extremadamente tranquilo, ¿siempre es así? Se han sorprendido todos ahí adentro, sí, porque siempre es así tranquilo. Bueno, ¿y cómo sigue este itinerario, digamos? ¿Para dónde te vas ahora? Ahora agarro la ruta 40 para ir hasta Ushuaia, hago toda la ruta 40 de Argentina y después hago Chile y subo todo hasta Uruguay, hago Paraguay y después Brasil. Una pregunta más que por ahí es lógico que aparezca es ¿cómo vas obteniendo los medios de vida a través del viaje? Si trabajás, vendés algo, ¿cómo te vas ganando el pan, digamos? Bueno, yo soy fotógrafo, así que imprimo mis fotos del viaje. Cuando llego a una plaza, la cuelgo en la bicicleta y bueno, la gente se acerca por lo que estoy haciendo y bueno, así se lleve o no, me regalan un buen momento, yo les regalo un momento de contar mi historia. Y bueno, solo vendiendo fotos y unas calcomanías. Las fotos tienen precio y las calcomanías son a voluntad. Bien, me imagino que Mancha es una especie de imán también para la gente, ¿no? Porque la verdad que es... Sí, sí, a veces que ni me miran y lo miran a él. ¡Ay, qué lindo perrito! Bueno, la última es, acá en Mendoza, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿En qué plaza para ver tus fotos y tu trabajo? Yo estoy parando mucho en lo que es la Plaza Independencia y la Peatonal Sarmiento. En la Peatonal Sarmiento es donde más estoy. Bien, por último vamos a mirar una vez más el medio de transporte de Ezequiel. Los paseros los hice yo, las maletas. La verdad que se ve pesada la bici para el viaje, ¿no? 70 kilos por ahí. Y ahí finaliza con unas banderas de los países que ha recorrido. Ahí la espero en las redes sociales para que me sigan. A ver, nombralas. Ezequiel con Z, Gignone mi apellido, G-I-G-N-O-N-E. Si vos pones Ezequiel Gignone ya aparece. Después en YouTube, Instagram, de esa forma. Y Facebook es pedaleando por el mundo. Bueno, gracias Ezequiel. Gracias a ustedes. Y gracias Mancha.